¡Suscríbete! El triunfo popular, la victoria popular, la victoria bolivariana, lo dijimos y bueno, está demostrándose, ¿no? Esto garantizaría, garantiza la estabilidad del país y bueno, de eso estamos hablando hoy sobre la economía y cómo ahora con el nuevo ciclo que se abre, debemos ser más eficientes en el tránsito, en la construcción del nuevo modelo político, económico, social, cultural, la revolución. Y bueno, dentro de este esfuerzo que es grande, el que hemos hecho, es grande el que estamos haciendo y debe ser mucho más grande el que vamos a hacer, eso, eso que dice Jorge, modificar la base productiva del país, la base productiva de manera tal de asegurarnos una democracia económica rumbo al convertir a Venezuela en un país potencial. Ya, vean ustedes esta fotografía, acércamela por favor, vean ustedes los ranchos, puro rancho, puro rancho pero sobre terreno estable. ¿Qué destino o cuál sería el destino de estas miles y miles de personas si en Venezuela imperara la hegemonía y el sistema capitalista? ¿Cuál sería el destino? ¿Cuál sería el destino? El rancho. Lo más que pudieran hacer es ir mejorando. Yo leo y leo y esto está bien bonito y bien hecho, no tengo duda. Pero, ¿dónde está la comuna? ¿Acaso la comuna qué es? Pues es solo para el ministerio de las comunas. Yo he pensado varias veces incluso, echar atrás y eliminar el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio. Y ese es un gravísimo error que estamos cometiendo. Permítanme ser lo más duro que pueda y que deba en esta nueva autocrítica sobre este tema. Compañeros y compañeras, la autocrítica, independencia o nada, comuna o nada, ¿o qué es lo que hacemos aquí? Cuidado. Si no nos damos cuenta de esto estamos liquidados. Y no son los que estamos liquidados, somos nosotros, seríamos nosotros los liquidadores de este proyecto. Nos cabe una gran responsabilidad ante la historia, a los que aquí estamos, cada vez que vayan al baño o a donde haya un espejo. Yo de primero. La industrialización actúa, démonos cuenta bien de esto, como una locomotora para la producción primaria. Aquí tenemos un ejemplo, aquí está, mermelada de guayaba. En experiencias como esta, radica el potencial para nosotros salir del modelo rentístico petrolero, producir, producir primero para nuestro propio consumo, bajando los costos, con trabajo liberado y liberador, una nueva cultura del trabajo, una nueva cultura del trabajo y luego para la exportación de productos como este. No debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla rodeada del mar del capitalismo, porque se lo traga el mar. ¿Cuál debe ser entonces la fórmula? Yo le decía una vez a García Tuzén y al otro, mire, aquí va el ferrocarril, el método de los dos brazos, pues. Esta es la línea férrea, abre un brazo para allá de 5 kilómetros y otro para allá de 5 más. Y avance un proyecto transformador a lo largo del eje. Que, Nicolás, es una orden lo que estoy dando. ¿Tú me entiendes? Vicepresidente, ¿no? Y amigo, compañero. Es una orden. ¿Me entiendes allá, Cristóbal Francisco? Que lo que estoy dando es una orden. Con las reflexiones. Héctor, ¿tú me entiendes? Para que ustedes ajusten las cosas ahí con los que trabajan con ustedes. Y trabajen de verdad en equipo. Yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Este es el gobierno revolucionario de Venezuela. Ratificado por un pueblo. Primer Consejo de Ministros. Nuevo ciclo de la Revolución Bolivariana. Bueno, qué maravilla. Con el tema que estamos iniciando este programa de hoy. Diálogo Bolivariano-Anzuategui. Nada menos, nada menos que en el golpe de timón de nuestro comandante Chávez. Yo le quiero dar las gracias a TVO, Oasis, Anzuategui TV. Y sobre todo, de las televisoras a Telecaribe, que es la emisora matriz. También a Radio Cariña, Circuito Supremo, Armonía, Radio Venezuela, Radio Anzuategui, Radio Alegre, Radio Reloj, Radio Barcelona, Radio Fiesta. Patete Radio, Radio Líder, Cairo, Antorcha, Tu Voz, Radio Playera, Guantaro y Bravísima. Y en el sur, La Voz del Tigre, Radio Reina, Radio Sureña, Buení Pesterio, Horizonte. Radio Comuna y Suprema del Tigre. Y en el oeste, Radio Mundo, Luz, La Primera y Patria. Y en el centro, Radio Rumbera, Elevación Bolivariana, Bella y Bum FM. Sobre todo, también a la radio de la emisora de la Asamblea Nacional. A todos los usuarios y usuarias les recuerdo su participación por el 0416-681-9807. 0416-681-9807 o a través del Twitter, Instagram o Facebook. Bueno, Chávez, golpe de timón. La crítica y la autocrítica. La eficiencia o nada. La revolución dentro de la revolución. Modificar las bases productivas. ¿Dónde están las comunas? Independencia o nada. Producir, producir, producir. Una nueva cultura del trabajo. Fábricas como isla. Es un error. Hay que extender a todo el entorno. Trabajar en equipo. Y este es un gobierno revolucionario, no cualquier gobierno. David, tu comentario. Bueno, la realidad de la lista, la industria, la producción industrial es el motor de la actividad primaria productiva. Porque solo producción de materias primas, ningún país se ha desarrollado. Ningún país exportador de materias primas se desarrolla. Sea petróleo, sea maíz, sea trigo, sea lo que sea. Y es por eso que el presidente Chávez hizo un gigantesco esfuerzo, además, y aquí en el estado de Enzoate y en particular, dejar una planta de industrias agroindustriales de todo tipo y todo tamaño. Pero fíjate que todavía cometemos algunos errores. Porque la planta de harina de maíz de Aragua de Barcelona, hoy hubo un problema. Porque no le estaban vendiendo la harina a los consejos comunales. Y la gente se movilizó. Con toda razón se movilizó la gente. Pero eso no debe ocurrir. Tú no puedes tener una planta que no le venda a los consejos comunales. Y que no le compre maíz a los productores. Y que no le compre maíz a los productores. Porque entonces... Yo hoy estuve en Santa Ana y fui a visitar la planta de yuca que terminamos la tercera etapa. La planta procesadora, la de Hava. Bueno, yo creo que la gran virtud de esa planta es que estimula la producción de maíz, de yuca, como materia prima para la industria de alimentos para animales, balanceados para animales. Eso es, porque si no, ¿para qué van a poner la planta? Y luego, el producto, que es el Hava, el alimento balanceado, debe ser la base para producir los pollos, los cochinos, el ganado. ¿Entiendes? Bueno, eso, digamos como el comentario que está asociado justamente a ese gran esfuerzo que se está haciendo e incorporar estas plantas para que además puedan ser conducidas por las comunas. Porque la comuna, si no es productiva, realmente no es comuna. La comuna que no produzca es dependiente, no es libre, sometida, sojuzgada. Es decir, pierde su cualidad de independencia y de la formación de un nuevo Estado. Sí, bueno, gracias, profesor. Si tú alguna, en la imagen inicial que hace el presidente cuando ve las viviendas pobres, pues sobre un terreno, hace una referencia clara de cuál es la consecuencia del desarrollo capitalista. Si vendría el capitalista en terreno sólido, un poco rancho, ahí debería haber edificio, pero hay rancho. Si viene el capitalismo, ¿qué va a hacer? Así es, pero es que es precisamente esa existencia una de las consecuencias del capitalismo. Y cuando habla de las transformaciones por la vida de la industrialización, son precisamente los elementos de desarrollo para superar ese elemento social. Yo vi, perdóname, en estos días en internet, las vegas arriba, los casinos, las mujeres bellas, los artistas, tremendos carros, tremendos restaurantes, tremendos. Y había un reportaje de cuántas personas viven debajo de los puentes en Las Vegas. Centenares de personas, miles de personas viviendo debajo de los puentes en las condiciones de probable con la riqueza arriba. Ciudad de México, cerca de 20 millones de habitantes en lo que es ese casco de ciudad, y de los cuales solamente en el casco de ciudad urbano hay 9 millones de personas y hay 11 millones de pobres en el cinturón. Así es. Alí, tu comentario sobre lo que dijo Chávez. Sí, partiendo de las reflexiones del comandante Chávez, en el marco del golpe de Timón, podemos rescatar algunos elementos importantes. Lo decía allí el presidente Chávez, democratizar la economía, socializar la economía. Una de las consecuencias que nosotros ahorita estamos evidenciando es que nos golpea la guerra económica precisamente porque no manejamos los sistemas de distribución de alimentos, por ejemplo. Sería sumamente importante en eso de socializar la economía y como una arista de la economía, la distribución de alimentos, fortalecer esta parte. Aparte de lo que ha dicho David, la industrialización es importante para potenciar la economía de cualquier país. En eso estamos trabajando. Este gobierno bolivariano que usted dirige lo ha hecho muy bien. Ahorita en Santana venimos a inspeccionar una pequeña industria que convertiría materia prima en alimentos terminados, esta vez para el consumo animal. Sí, el comandante Chávez, es claro ahí cuando enfoca a la comuna como herramienta fundamental de la construcción de la democracia verdadera, de la independencia. La comuna como herramienta política para la defensa de la independencia que hemos reconquistado después de 200 años, como bien lo deja claro, en el programa de la patria, pero también enfocado dentro de lo que comentaba David, la comuna tiene que ser productiva. El avance hacia la construcción del nuevo modelo económico, el avance hacia la construcción de la propiedad social, de los medios de producción para combatir en términos inmediatos y en un futuro sea irreversible el proyecto de avance hacia el socialismo y que de hecho no seamos tan vulnerables en cuanto a las estrategias de guerra económica, tiene que ver con el desarrollo de una base productiva. La cultura del trabajo, que no la tenemos, tenemos una cultura consumista, por eso la renta petrolera no solamente impacta el bolsillo, sino que impacta en la mente. Nosotros queremos todo nuevo, ya, pero que no lo haga yo. A eso lo que necesitas tener real para comprar, pero no que lo hagas tú. Por eso el presidente insiste en eso. Y lo otro es la organización del pueblo, la conciencia, la producción, la comuna o nada. Y toda comuna debe ser productiva. Es la comuna donde se produce, es la comuna donde se consume. Cada quien debe estar en capacidad de producir lo que consume. Si nosotros comemos pan, ¿por qué no tenemos las panaderías comunales? Si nosotros comemos pescado, ¿por qué no tenemos las pescaderías comunales? Si comemos carne, ¿por qué no tenemos las carnicerías comunales? ¿Ve? Si nos vestimos, porque no tenemos las textileras comunales. Y es por ahí donde tenemos que afincarnos, pero para eso tiene que existir la comuna. Y entonces el presidente le decía a Nicolás, te encomiendo las comunas como a mi propia vida. Comuna o nada, comuna o nada. Pero la gente, todo el mundo habla de comuna y hay gente que no lo practica aún cuando lo dice. ¿Verdad? Bueno, esta ha sido una introducción nada más, una provocación. La comuna, después de un aló presidente teórico número uno, dijo, comuna productiva socialista. Porque tiene que transformar el entorno en el cual actúa. Mi apellido. No, y lo dijo aquí también. Mi apellido. Chávez también lo dijo. La revolución dentro de la revolución. Hay que modificar la base productiva del país. Que las comunas no eran solo un asunto de un ministerio. No era simplemente llenar una base estadística, sino generar verdaderamente una estructura transformadora. La comuna primero tiene que entrar en la cabeza de todos los chavistas. Así es. Mira, yo quiero, en este mes de octubre, octubre siempre tiene muchas fechas históricas. Nosotros tenemos nada menos y nada más que la muerte de Alberto Lovera, el asesinato de Alberto Lovera. Que no lo podemos olvidar. No se puede olvidar la forma como en la Cuarta República se trataba a los líderes revolucionarios. No tiene ninguna comparación. Y hoy hay una campaña contra Venezuela, ¿no? Una campaña contra Venezuela. Por suerte que esa campaña, iniciada por los Estados Unidos, para que Venezuela no repitiera en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bueno, inventaron lo del fiscal, inventaron los ataques a Rafael Ramírez. Ahí está el desnudo, ¿por qué los ataques a Rafael Ramírez acusándolo de narcotraficantes, etcétera, etcétera? Porque se iba a votar en la semana en Naciones Unidas si Venezuela repetía o no en Naciones Unidas. Pero es que desde la bajada norteamericana de todos los países, llamaron a chantajear, a presionar para que no votaran por Venezuela. Lo que se hizo desde la Casa Blanca, sobre los países latinoamericanos, para negar el voto a Venezuela, por eso la victoria de ayer fue una victoria moral contra el imperialismo. Una victoria moral, una victoria de los pueblos. La victoria de Venezuela no es cualquier victoria. Bueno, y eso ocurría, ¿verdad? Y nosotros podemos comparar eso que ellos acusan con la muerte de Alberto Lovera. La muerte de Alberto Lovera es el símbolo, ¿verdad? Simboliza cómo veían los derechos humanos en la Cuarta República. Y les elimina cualquier autoridad moral para hablar de derechos humanos. La forma como mataron a Alberto Lovera. Y fue precisamente, ¿verdad? Un día como el día 27 fue, ¿no? 27 de octubre, que apareció en las playas de Lechería. El 31, el natalicio del cantor del pueblo, Alí Primera. ¿Qué te parece? Entonces, Alí cumple 74 años y el día 28, nada más y nada menos que la masacre del amparo. Otro símbolo, masacre de Cantaura, masacre del amparo, masacre de Yumare, Alberto Lovera. Ahí, eso, vamos a hacer un programa especial sobre todas esas cosas. Vamos a prepararlo para que la gente, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Pero ayer 28, nació 28 de octubre. Ah, el 28 de octubre nace Simón Rodríguez, el Robinson. 28 de octubre. Y se cumplió 10 años de la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. 28 de octubre. Porque escogimos ese día, justamente por Robinson. Y Robinson es el nombre de la misión. Siguiendo en honor a Simón Rodríguez. Por eso, el presidente Chávez hizo un decreto declarando el 28 de octubre como el día nacional de la alfabetización. Día nacional de la alfabetización. 28 de octubre. El día que se cumple años de la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Y también el aniversario del nacimiento de don Simón Rodríguez, el Robinson de América. El presidente tuvo a bien convocar a un acto para celebrar los 10 años de la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Ayer yo tuve la oportunidad de ser invitado y lo acompañé. Vamos a ver allí. Gobierno revolucionario de Anzóategui. Chávez hizo referencia a esta conversación de Bolívar con Perú de Lacroix para ver el sentido de lo que era la educación para Simón Rodríguez. Y luego continuó diciendo, parafraseando a Bolívar, uno podría decir en relación al pueblo venezolano que ha salido de la oscuridad. A ese pueblo venezolano, a ese millón y medio de alfabetizados que han salido, como alguien dijo, de los calabozos de las tinieblas, de la oscuridad. Podríamos decir lo que Simón Rodríguez le dijo al niño Bolívar a los 9 años. Cuando esto ocurra, se abrirá tu entendimiento a la luz de la razón. Nada habrá en usted que pueda ponerse a la eficacia de sus afanes. Así es como le decía Robinson a Simóncito, a Bolívar, podríamos decirlo nosotros hoy al pueblo venezolano. Que nada habrá en ustedes, decía Chávez, que pueda oponerse a la eficacia de sus afanes, al logro de sus metas, al éxito de su jornada. Y esto último, que dijo, es también aplicable al pueblo venezolano y a cada día mucho más en la medida en que incrementemos nuestros conocimientos, nuestra conciencia, nuestras luces, nuestro saber y por tanto nuestra libertad. Doy a ustedes, terminó Chávez diciendo, mi solemne compromiso de que serán, si no el más sabio, el más aguerrido pueblo en particular. Serán un portento en la historia de los pueblos del mundo. El pueblo de Rodríguez, el pueblo de Robinson, el pueblo de Bolívar. Y yo diría hoy, el pueblo valiente de Hugo Chávez. Hoy, nuestro pueblo no tiene a Hugo Chávez físicamente. Pero sí tiene a Hugo Chávez físicamente. Porque nuestro presidente Nicolás Maduro ha sorprendido al mundo. Ha sorprendido a propios y a extraños. Por su valentía. Por su pasión. Por su entrega. Por su profundo amor al pueblo heredado de Hugo Chávez. Yo quiero, presidente Nicolás, en nombre de la familia de Robinson, desprenderme de una de las cosas que yo más quiero. Que fue un libro que recoge toda la historia gráficamente de Robinson. Yo quiero este libro que amo y que sé que es un símbolo para la familia de Robinson, entregarlo a sus manos y regalárselo, hermano. Como un testimonio de reconocimiento a su valentía, a su entrega, a su pasión. Seguro, Nicolás, que lo vas a defender nuestra patria como lo hizo Chávez. Y seguro que tú tendrás a tu pueblo al lado como lo tuvo Chávez, hermano. Como lo tuvo Chávez. Quiero entregarte también el testimonio de todas las fotografías que allá aparecen. Que usted la tenga y la use. Como recuerdo. Tienen poco valor material, pero un gran valor espiritual. Gracias a todos. ¡Viva la patria! ¡Que viva el comandante eterno Hugo Chávez! ¡Que viva nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez, presidente obrero! Diálogo Bolivariano Anzuategui Bueno, yo no quiero comentar eso. Bueno, muy emocionante. Primero la emoción tuya que nos conmueve. Pero además la importancia del gesto y del significado de este acto que se hizo allí. Nosotros somos 10 años y no solamente es el natalicio, la celebración del natalicio de Simón Rodríguez, de Robinson. Sino además de ese significado que tiene para un pueblo que en estos 15 años, en estos 16 años, también ha aprendido y tiene una conciencia que hoy es la que le tiene un temor y un pánico a la gente de la oposición. Cuando ve que ese pueblo hoy está enfrentando una de las situaciones más críticas quizás que hayamos vivido en nuestra historia, en este proceso que se aproxima y se encuentra con un pueblo que tiene conciencia porque además un millón y medio de ellos, que salió de la oscuridad, pero que además el esfuerzo en educación, el esfuerzo ha hecho que toda esa población, ese 80% preterido, ese 80% excluido, hoy tiene conciencia, hoy tiene un pensamiento y se está enfrentando un proceso donde es fundamental el juego de la esperanza. Es decir, ¿por qué había millón y medio de analfabetas? ¿Le conviene al capitalismo mantener al pueblo en la ignorancia? Precisamente, se había apuntado el comentario que quería iniciar, profesor. Yo pienso que, bueno, sin duda alguna, el papel que usted jugó en el momento, desde la posición de gobierno, la responsabilidad que tenía, lo otro, el reconocimiento que fue la primera gran acción que derrotó el gran esquema de la ignorancia que impone el capitalismo al pueblo, y en alianza con el pueblo cubano que vino a prestarnos todo su apoyo para dar ese gran avance. Yo creo, estoy convencido de que más allá de una acción educativa, es parte de las luchas populares en los procesos de emancipación de los pueblos y de liberación. Así es, así es. Porque una manera de sometimiento a los pueblos es la ignorancia y la exclusión social. Lo en vano. Cuando el pueblo se convierte todo en un voluntariado, ¿verdad? Para él mismo. Bueno, yo digo que Robinson demostró que sólo el pueblo salva al pueblo. Demostró que sólo no podemos. Por eso la solidaridad internacional y el internacionalismo son fundamentales en la lucha para salir de los pueblos. Y tercero, que hace falta un líder que unifique, que conduzca, que lo sigan, que sepa guiar y que además tenga la autoridad, el liderazgo, la autoridad moral, ética, que tenga el suficiente compromiso de amor por el pueblo y la entrega como la de Diego Chávez. El liderazgo de Chávez, la capacidad de nuestro pueblo para ponerle pasión y compromiso político y la solidaridad del pueblo cubano hicieron posible ese milagro hace 10 años. Dos de los más grandes liderazgos, profesor. El liderazgo de Fidel. Fidel y Chávez, claro. El liderazgo de Chávez y un cómplice como usted en ese momento. No, yo fui un operador. Indudablemente que a estas alturas Robinson sigue impactando lo que es la línea política revolucionaria, al igual que lo hizo en el momento en que el comandante Chávez dirigía el timón de esta revolución. Robinson es uno de los componentes de ese árbol, de las tres raíces que expresa el comandante Chávez en el libro rojo y no en balde. Por cuanto el profundo contenido transformador del pensamiento de Samuel Robinson, vinculado íntimamente al proceso de transformación socialista, es evidente. No voy a enseñarte nada para enseñarte mucho. Indudablemente que nos sigue impactando cuando se invierten millones en las canaimitas para los niños, en las tablas para los jóvenes de la educación media y superior, cuando se batalla, la dura batalla que se está dando por la alfabetización. Inclusive hoy la meta no es solamente alfabetizarlo, sino que los alfabetizados obtengan el avance por encima del sexto grado. A la señora compatriota egresada que comenzó a estudiar Robinson y aprendió a leer, una camarera del hospital Pérez Carreño. Y se metió y comenzó a leer en Robinson. En Robinson dos sacó el sexto grado, sacó Rivas y se graduó de médico cirujano. Yo le invité para que la semana que viene la vamos a traer, vamos a hacerle un homenaje al Consejo Legislativo. Un reconocimiento. El acto de Robinson lo vamos a hacer con esa señora aquí, como invitada. Médico cirujano que era camarera, obrera en un hospital. Es evidente que el gobierno bolivariano desarrolla esta misión con un trabajo titánico, inclusive las misiones, las grandes misiones y su impacto en la sociedad, son también el producto de que en estos momentos Robinson nos sigue impactando en el gobierno revolucionario. Capito, Alipo, que se nos acabó el tiempo. Sí, indudablemente la misión Robinson, a mi parecer, es la más importante de las misiones educativas. Lo más parecido a los relatos bíblicos de los milagros de hacer ver un ciego. Y que vayamos la primogénita, la misión madre de todas las misiones. Sacar a millones de venezolanos del oscurantismo donde el capitalismo los metió, como sistema de dominación. Eso es lo más importante. Que viva Samuel Robinson y que viva la misión Robinson. Este viernes, a las 4 de la tarde en el Paseo de la Cruz y el Mar, en Puerto la Cruz, vamos a tener nada menos que corazón llanero. Ahí va a estar Cristóbal Jiménez, Armando Martínez, Reina Lucera, Vidal Colmenares, Fernando Tobar, Rogelio Ortiz, Francisco Montoya, Fernando Tobar, José Gregorio Quendo, Cheo Hernández Prisco, Freddy Salcedo, Antonio José Aguilar, Cristina Maica, Mayra Castellano, Fabiana Ochoa, Mayra Tobar, Rey Armas, Rómez Rodríguez, Yoreli Salcedo, Gino González, Aníbal Mesa, Roberto Mesutti, Winston Vallenilla y el Teniente Escalona, un hijo digno del Comandante Chávez. Y además, vamos a presentar previamente a algunos compatriotas artistas de nuestra región. ¿Qué les parece? ¿Tú o nada? Mañana no las faltes, todos al Paseo de la Cruz y el Mar de la Tarde. Compatriotas, todos están invitados para que a las 4 de la tarde estemos allí. Vamos a un corte y regresamos con el segundo segmento de este programa. Diálogo Bolivariano Anzuategui. En Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor. Gracias. 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 Juan Suategui, en socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor. Consolidando la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y compartiendo con el pueblo organizado, el presidente Nicolás Maduro Moros visitó el corredor Heroína Lina Rón, ubicado en el municipio Anaco, donde actualmente 905 casas fueron rehabilitadas, 900 de ellas por sustitución. En este sentido, durante la Asamblea con el Poder Popular, Maduro anunció la aprobación de 4.000 viviendas que se distribuirán en los 21 municipios de la entidad oriental, proyectos habitacionales que se ejecutan a través de la Gran Misión Vivienda. Acabo de aprobarle a los alcaldes como entes ejecutores de la Gran Misión Vivienda Venezuela, los recursos para construir 4.090 nuevas viviendas para el Estado de Anzuategui. A todos los alcaldes y alcaldesas bolivarianos, revolucionarios y chavistas, 1.671 millones de bolívares. Fondo Simón Bolívar. De igual modo, el mandatario nacional inspeccionó las calles que fueron entregadas en este sector, dando fiel cumplimiento a las políticas de gestión del gobierno bolivariano a través de la fiesta del asfalto. Bien, ¿cómo es la cosa? ¡Qué maravilla! Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Yo quiero hacer una corrección, ¿no? Porque fue que los alcaldes no eran entes ejecutores de la Misión Vivienda. Nosotros tenemos 25.000 viviendas asignadas este año. 25.000. Hemos realizado 51.800 y pico. Y tenemos 20.000 en ejecución. 20.000 ejecutándolas, suman las 51.800 ejecutadas y las 25.000 asignadas. Ahora se incorporó a los alcaldes como entes ejecutores. Además de PDVSA, Comuna, Misión Riva, el Frente Francisco de Miranda. Los alcaldes, este ejecutor, y se le aprobaron 4.090 viviendas a los alcaldes distribuidas en los 21 municipios. Entre los 21 alcaldes se van a repartir 4.090 viviendas. Además de la que haga PDVSA, la que haga la gobernación, además de las otras. El alcaldes, y eso es lo que cuesta esa aprobación de vivienda que hizo el presidente. Estuvimos en el corredor Lina-Rongo. Nosotros tenemos 12 corredores de Barrio Nuevo Barro Tricolor en el estado. 3 en Barcelona, 2 en Puerto de la Cruz, 2 en Anaco, 2 en El Tigre, 1 en Aragua de Barcelona, 1 en Clarines. Entonces, 12 corredores de Barrio Nuevo Barro Tricolor. Estuvimos en un corredor de Anaco, viendo donde se han, más de 900 viviendas han sido construidas y más de 900 viviendas han sido rehabilitadas. Él estuvo en una de las avenidas rehabilitadas. Le ponen las puertas, las ventanas, el techo, etcétera, etcétera. Y se van haciendo reparaciones, además de las calles, la luz, la iluminación y todos esos sectores. Extraordinario, extraordinario. Mira, el presidente Maduro fue recibido con un cariño, de verdad, verdad. Bueno, no lo debería decir yo. Debería mostrarse gráficamente a lo que vimos ahí. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, sin duda alguna una actividad lucida que demuestra que, aún cuando se señala una situación de crisis, el gobierno está demostrando que acentúa mucho más los esfuerzos y las grandes inversiones. Porque durante los gobiernos anteriores de la llamada Cuarta República, como época histórica, una de las inversiones que más costaba era la inversión de viviendas. Fíjate, nosotros los 12 corredores tenemos 127.000 familias beneficiarias. ¿Ah, David? ¿Qué te parece? Bueno, esto es, creo que, bueno, te he oído a ti insistiendo en, digamos, la forma de cómo se ha ido enfrentando esta guerra económica que hay contra nuestro país. Una guerra criminal porque está dirigida desde el exterior con cómplices en Colombia, fundamentalmente la frontera con casas de cambio que afectan nuestra moneda y que inciden directamente en la vida económica cotidiana. Pero un gobierno de fondo, con una inversión y una atención a las necesidades fundamentales, no bajar la inversión social. Y eso que tú dices, vamos a verlo. Vamos a verlo en el propio desarrollo. Tú ves cómo le presentamos proyectos y cómo lo aprobó. Por ejemplo, el problema de la inversión en agua. Vamos a ver, Maduro aprobó, nos aprobó, más de 8, aparte de esa inversión que hizo en vivienda, que es mil y pico de millones, millón menos, nos aprobó esto, mira, 875 millones en otros proyectos que le presentamos. Porque no podemos decir que aprobó 800, más la vivienda. Esto que vamos a anunciar, más lo que incorpora en la vivienda. Durante la visita del presidente Nicolás Maduro en el municipio Anaco, fueron aprobados más de 875 millones de bolívares, divididos en dos proyectos. El primero de ellos, con una suma de 425 millones para la construcción de una planta de agua en San Joaquín, zona centro del estado. Y 450 millones para el sistema de acueducto del municipio Freites. Que esto no se construya en 18 meses, ¿no? Que se construya en 12 meses. En un año estemos aquí, inaugurando estas obras de agua. Yo sé que si Aristóbulo dice que sí, cumple su palabra. ¿Están de acuerdo? Aprobado los 425 millones de bolívares para el proyecto de agua de Anaco. FCI. Aprobado, pues. La firma de Aristóbulo, la firma mía. El mandatario regional enfatizó que se aprobarán 50 millones de bolívares para la puesta en marcha del saneamiento de la ciudad de Barcelona, capital histórica del estado Anzuategui. Gracias al esfuerzo de todo un país al cobro y al pago de los impuestos y al sobrecumplimiento de las betas en el trabajo de cobro y pago de impuestos, la revolución tiene la plata para invertirla en el pueblo, en todo lo que haga falta para nuestro pueblo. Y así debe continuar. Al Fondo Monetario Internacional hay que decirle... ¡Fuera! ¡Bien lejos de aquí! ¡Qué maravilla tu comentario! Si no mal recuerdo, profesor, es la primera vez que un presidente va a la ciudad de Anaco, ¿no? Y ya entra en un contacto directo, sobre todo con los habitantes del corredor Lina Ron, que se han visto beneficiados, pues, del plan Barro Tricolor. El presidente no llegó por donde nosotros lo estábamos esperando. Así es. Un objetivo caminar. Así es. Así es. En contacto directo con el pueblo y resaltar, pues, el tremendo saldo positivo que dejó esa visita. Aparte de los recursos que se van a invertir en materia de agua, por ejemplo, a la Santana desde ahí le salió el financiamiento para 100 viviendas, que va a construir la alcaldía como nuevo... 125, ¿verdad? Que va a construir la alcaldía como nuevo ente ejecutor, como usted lo acaba de resaltar. Esto nos obliga a hacer la comparación de los dos modelos. En este momento, con un mundo capitalista en crisis, el tratamiento que se le da en un gobierno revolucionario y el tratamiento que se le dan en los países donde gobierna el FMI, el imperio y sus grupos económicos asociados. Nosotros marchamos rumbo al millón de viviendas entregadas a los más pobres. En Europa, marchan rumbo al millón de familias desalojadas de sus casas. Y en cuanto el agua, aquí es un servicio social y tiene una gran inversión social y en otros países el agua está privatizada y es un negocio. El que tenga ojos que vea. Así es. ¿Te acuerdas que el colombiano nos contaba? Mira, ya el agua la tenemos que pagar con una tarjeta prepago. Dame 70 bolívares de agua, dame 30 bolívares, se me acabó. Ah, me pasé a cachorro. Mira, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, qué maravilla. Y allí en esa asamblea me gustó mucho la participación de los trabajadores de Polar. Vamos a verla. Buscando siempre la estabilidad y soberanía de la patria grande del comandante Hugo Chávez y trabajando de la mano con la clase obrera, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometió durante su visita al Estado Anzuategui a reunirse con los trabajadores de Empresas Polar para finiquitar asuntos de producción y beneficios al pueblo. Yo le abro las puertas del Palacio de Miraflores. Los trabajadores de la Polar son bienvenidos. La próxima semana nos reunimos allá, en el Palacio Presidencial. Un comentario sobre esa... Sí, bueno, sin duda alguna, en el marco de lo que son las conmemoraciones, es importante señalar que el avance de la acción presidencial es contundente en este tipo de mensajes. Bueno, los trabajadores de Polar me gustó mucho porque los trabajadores de Polar no son cualquier trabajador, son los trabajadores de Polar. Y actualmente son el puntal de una lucha de uno de los actores que está ocasionando la mayor confrontación evidenciada públicamente ante todo el mundo. Después de ese video, lo que pasamos la otra vez. Tal como dice el compañero, está ya sobre la mesa ya el enfrentamiento que hoy dirige el señor Lorenzo Mendoza en conversación con este señor Ricardo Haussmann y que luego el señor Haussmann en otras declaraciones... Haussmann tiene cara de FMI. Confirma que no solamente hubo la conversación, sino que la conspiración que está dirigida contra nuestro país es una realidad. Y creo que el presidente Nicolás Maduro invite a ese programa, le invite a Miraflores, firme ese pacto con los trabajadores. Es otra muestra de eso que tú señalabas en ese discurso tuyo de la valentía, el valor con que Nicolás Maduro está asumiendo esa responsabilidad. Mantener en la cerrada la frontera, mantener su decisión en la inversión social. No está peleando contra los bichitos de la oposición aquí, está peleando contra los PES. Mira, contra las élites, contra el imperialismo, contra los centros financieros internacionales, contra esta oligarquía que no tiene nacionalidad. Mira, vamos a ver qué sintió la gente con la visita del presidente Anaco. Con la voz quebrantada, habitantes de Anaco en el estado Anzoategui relataron lo que representó para ellos que por primera vez un presidente visitara su comunidad y conociera de cerca su realidad. Para mí fue algo grandioso, algo, no sé, que lo voy a recordar toda la vida, algo divino sentí cuando abracé al presidente. Nunca esperé que podía llegar, especialmente aquí a mi casa. Fue algo, bueno, algo que no tiene nombre. Fue una alegría que sentí tan enorme que me provocó, no, quedarme apretadita, hacía el presidente. Me sentí muy emocionada. Cuando él pasó, bueno, fue una emoción. No pude acercarme, pero me sentí feliz. Porque estaba contenta, dije, bueno, primera vez que viene un presidente. El pueblo estaba volcado a las calles, en los semáforos, en las esquinas, esperando ver a su presidente. Y ese amor, bueno, expresado por nuestro comandante obrero, con la gente, con el pueblo, viene a materializar y a establecer un punto de quiebre en un problema estructural del agua en nuestro municipio. Estamos muy agradecidos en que se estén haciendo estas grandes obras, que se tengan cierto mejoramiento y que se ve, en verdad, asentado este impulso, pues. De verdad, agradecidos y que Dios los continúe en diciendo. Una planta de agua es excelente porque el municipio de Anaco carece mucho, mucho de lo que es vital para el humano, el agua. Y de verdad, agradecida y de verdad muchas bendiciones para él. Los habitantes de Anaco ratificaron su compromiso con la revolución bolivariana y con el legado del comandante eterno Hugo Chávez, sosteniendo así que el 6 de diciembre la revolución debe triunfar ante la oligarquía venezolana. Juntos somos el aguacero. Juntos somos Chávez. Mira, esto no es nada. Cuando veníamos, el presidente se fue manejando de Santomé a Anaco. Pero cuando nos vinimos, se vino manejando de Anaco a Barcelona. Yo me vine con él. Y te voy a decir, me dijo, vamos a pararnos. Y nos paramos en los comederos que están ahí en Anaco. Y se volteó cachapa, queso, comimos pollo, cochino. Allí, y se acercó todo el mundo. Toda la gente de la carretera. Se llenó eso. Y ahí tuvimos como dos horas. El presidente, llegamos aquí a las dos de la mañana. El presidente se paró a comer en la carretera. Y se paró, y bueno, y aquella, de todos los kioscos, todo el mundo dejó de los kioscos solos. Todo el mundo se fue a ese kiosco de hablar con el presidente. Y ahí conversó con la gente y echó broma. Bueno, ese es Nicolás Maduro, un hijo del pueblo, un hijo de nuestra gente. Merece nuestro reconocimiento. Qué maravilla. Lamentablemente no tenemos nosotros video del presidente en la carretera, ¿verdad? Es muy bueno que la gente vea quién es Nicolás Maduro. Es pueblo versus oligarquía. Es un hijo del pueblo, un hijo de Chávez y expresa al pueblo. Me gustaría tu comentario como alcalde. Chávez no murió. Anda por allí caminando. El presidente Nicolás Maduro despierta esa emoción, esa alegría en el pueblo venezolano, que en su momento físicamente el presidente Chávez también lo hacía. No se preocupe porque esa foto de la cena en la carretera, de la cachapa con el cochino, esa foto anda rodando por todas las redes sociales. Sí. Sí, claro que sí. Y en esa medida el pueblo venezolano, en medio de este contexto de guerra económica, de tratar de implantar una zozobra, ahí está el pueblo emocionado, estrechándole la mano al presidente, la gente llorando, inclusive como cuando veían al presidente Chávez que la gente lloraba, así mismo al presidente Nicolás Maduro. Y bueno, y dejando importantes inversiones en materia de agua, como lo decía la compatriota ahí, el agua es vida. Y esas importantes inversiones que reforzan los problemas estructurales de agua del municipio de Freitas y Danaco son muy importantes. A Santana le cayó lo suyo con las viviendas. También. Y en la recolección de basura. Recolección de basura para Barcelona. No se puede decir 50 millones. No, es que nosotros estamos pidiendo las compactadoras fuera de los 50 millones. Las compactadoras son 17 que estamos pidiendo, no van 15, bueno, 15 compactadoras. Pero tenemos que dotar a Barcelona de un sistema de recolección como se lo merece Barcelona. Mira, más de 950 médicos, más de 1.100 médicos habían ahí. El ministro vino a reunirse con los médicos integrales, comunitarios. Unos médicos que, un abrazo a todos ellos. Desde aquí mi saludo. De verdad, si alguna, algún grupo de profesionales, nosotros debemos admirar, querer, proteger, acompañar a los médicos integrales. Porque son los médicos de la transición del capitalismo al socialismo. Nosotros no podemos con la estructura mercantilista de la medicina garantizar la salud del pueblo. Por eso hay que fortalecer la salud pública. Pero la salud pública no solamente es garantizar el hospital, la dotación, la comida, sino también tenemos que tener un personal que tenga conciencia política y conciencia del deber social. Vamos a ver el encuentro con los médicos integrales comunitarios. Consolidando la salud en el Estado, más de 950 médicos integrales comunitarios de Anzuategui participaron en un conversatorio sistemático para continuar integrando el modelo de la prevención y la promoción para la salud y el buen vivir de la ciudadanía de esta patria. Hemos dado un gran cambio en el Estado de Anzuategui. Anzuategui se conocía por ser el centro refinador más grande del mundo, pero un estado de pobreza, donde crecía la población, pero no crecían los servicios públicos. Gracias con la revolución, hemos construido 29 centros integrales de salud, 31 centros de rehabilitación, 2 centros de alta tecnología, 348 consultorios populares, clínicas populares, centros odontológicos, y hemos venido fortaleciendo el sistema público nacional de salud, porque la salud es un derecho. Nosotros queremos decir que nos sentimos orgullosos de estos muchachos que son hijos del legado de nuestro comandante Chávez y garantizan uno de los derechos fundamentales a nuestro pueblo, como es el derecho a la salud. Los estudiantes de medicina comunitaria agradecen el llamado a la conciencia política ideológica, explicando que la revolución se construye mediante un proceso de evolución y el presidente Chávez pensó en la educación y en la salud como pilares fundamentales. La verdad agradecido por el ministro por sus orientaciones referentes a la importancia de la formación política ideológica que debemos tener nosotros como revolucionarios y pioneros de la revolución en salud a nivel nacional. En Anzuategui será fortalecida la unidad de alto riesgo obstétrico que funcionará en el Hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre y en el Hospital Luis Razzetti de Barcelona, así como la dotación de insumos para pacientes de oncología gracias a un convenio con la República de Argentina. Vale destacar que en esta región oriental existen 29 centros integrales de salud, dos centros de alta tecnología, 348 consultorios populares y 31 centros de rehabilitación integral. Un comentario rapidito sobre eso. Sin duda alguna, bueno, los grandes cambios de la medicina en el estado de Anzuategui, nosotros desde la Comisión de Salud que hemos venido acompañando el desarrollo de la gestión del gobierno que usted dirige en el estado, hemos visto este tipo de avances. Y en materia educativa, un aporte más, otro esfuerzo más de la revolución. Antes estudiar medicina era casi imposible, profesor, para los muchachos del barrio, para los muchachos. Esos muchachos, muchos de ellos, han visto solamente la oportunidad de profesionalizarse y más en el campo de la medicina, que era un campo para las élites, gracias a la oportunidad que le brinda la posibilidad de desarrollarse como médicos integrales comunitarios. Mira, además de esta actividad, bueno, ha sido muy intensa, yo creo que no vamos a tener tiempo para pasar todas las cosas, pero todo lo que tiene que ver con salud, no nos quedamos ahí. También hablando de la producción, una cosa son los derechos, ¿verdad?, que tenemos que garantizarle a la gente y para eso la salud pública, pero también tenemos que garantizar la producción, porque con qué sostenemos eso. Y nosotros fuimos con el ministro de Industria a la inspección, eso está listo y está funcionando, pero fuimos a ver como el funcionamiento de una planta procesadora de recuperación, de procesamiento y comercialización de las materiales metálicos y no metálicos. Vamos a verla, está en Independencia. Esa es una planta que iba a cambiar el cliente y fuimos a inspeccionarla previamente. El viceministro para la gestión industrial socialista, acompañado del gobernador Aristóbulo Isturiz, inspeccionaron el funcionamiento de la base de procesos Ernesto Che Guevara, ubicada en el municipio Independencia, la cual se encarga de asegurar el suministro de materias primas secundarias, partiendo de la recuperación, procesamiento y comercialización de materiales metálicos y no metálicos. Lo que aquí vemos es un paso hacia una Venezuela productiva, hacia un modelo económico que nos desprenda de modelos dominantes, del modelo capitalista. Aquí lo que procesamos es materias que son consideradas basura, son consideradas desechos. Para nosotros es un recurso preciado como materias primas secundarias. Aquí en este rincón de Anzuategui, al sur, casi a orillas del río Orinoco, 97 hombres y mujeres trabajan todos los días para hacer realidad un sueño de Hugo Chávez. Hugo Chávez plasmó y dibujó esta empresa, la diseñó. Ha tardado más de la cuenta, pero definitivamente se instauró y nació la empresa. Yo quiero primero darle las gracias, y un reconocimiento a todos los trabajadores que han hecho posible que esta planta nazca y surja con la eficiencia que tiene. De estas dimensiones no existe otra en Venezuela tan amplia. En esta podemos, en turnos de 8 horas, operar 240 toneladas. Contamos con 11 grúas 650, como las podemos observar por allá, que tiene una capacidad de corte de 90 toneladas en turnos de 8 horas. Tenemos una compactadora móvil por acá, que tiene una capacidad de compactación diaria de 100 toneladas por hora. También tenemos líneas para la trituración de material de vidrio, que en estos momentos se utiliza para botellas, ya que es el vidrio que se puede reutilizar en estos momentos en el país. Con estas acciones, también se materializa el quinto objetivo establecido en el Plan de la Patria, preservar el medio ambiente y la especie humana. ¿Qué te parece esa planta? Bueno, parte de esos procesos que en Venezuela fueron quedando rezagados, porque dentro de lo que fue la visión, de lo que era el desarrollo, o el desarrollismo, lo que hizo fue implantarse un poco de empresas que eran maquilas, y realmente se produjo la paradoja que nos dejó en su libro Venezuela Violenta, el economista, me acuerdo ahorita el nombre, le decía que la paradoja del crecimiento, crecíamos, pero nos empobrecíamos y nos hacíamos más dependientes. Esto es parte de utilizar todos esos recursos nacionales para fortalecer efectivamente nuestra industria, producir y reproducir y utilizar nuestra... Yo lo aprendí yo de Ramón Tobar, crecimiento económico no implica desarrollo económico, lo que implica es cómo se distribuye el crecimiento. Inclusive un elemento importantísimo, profesor, el esquema de crecimiento que estaba planteado en el marco del capitalismo, era solamente el desarrollo de las empresas para los grandes truces que se llamaban y lo que se le permitía a los demás eran los centros de comercio, es decir, las tiendas, promover el consumismo pero sin producir nada, sino un desarrollo dependiente. Claro, el desarrollo tiene que ver con lo humano, si no le llega a la gente qué desarrollo va a hacer, es crecimiento. Para que sea desarrollo, los beneficios que generan el crecimiento tienen que distribuirse equitativamente en la gente. Eso lo aprendió Chávez rapidito y esa es parte de la definición de este modelo frente al modelo capitalista. Cada cosa que digamos debemos siempre compararla con el otro modelo. Mira, los muchachos de los barrios, aquí se les puso, mira, ¿te acuerdas de aquella cosa ¿cómo se llamaba? Que había antes en los barrios la ley de vagos y mareantes. Aquello que llamaban el cupo. ¿Usted acuerda? Aquí tú le preguntaron a una generación, ¿ustedes qué es el cupo? No tienen ni idea qué era el cupo, pero nosotros sí nos acordamos del cupo, ¿verdad? ¿Cuántos planazos cogimos nosotros por el cupo? Las peleas por el cupo. El cupo, los comités pro cupo. Vladimir Ullega era presidente de un comité pro cupo. Yo fui, yo fui presidente del comité pro cupo en el pedagógico. Todos pasamos por eso, plomo, planazos, gas lacrimógeno, enfrentamiento para poder entrar a la universidad. A estos muchachos, tú le pregunto, muchachos, ¿tú conoces la ley de vagos y mareantes? ¿Tú conoces lo que es el cupo? Es parte que resolvió la revolución. Por eso, la gobernación acompañó al Ministerio de las Comunas en una tarea hermosa con los jóvenes de los barrios. Se dieron las primeras Olimpiadas de los barrios. Y allí todas las comunas se llaman Olimpiadas Comunales. Aquí el viñedo casi arrasó en las del Estado. Y entonces fuimos a la región oriente. Y ahí todos eliminamos. Y los que ganaron van a representar a la región oriental en los Juegos Nacionales de las Comunas, que es en noviembre. Bueno, vamos a ver estos Juegos allí. La gobernación de la entidad a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales llevaron a cabo la clausura de las Olimpiadas Comunales Anzuategui 2015 desarrolladas en el gimnasio cubierto Luis Ramos de la ciudad de Barcelona. Han recibido con mucho amor en este caluroso Estado a toda esta juventud del barrio que ha hecho un esfuerzo maravilloso. Nuestro presidente Nicolás Maduro está muy orgulloso del Movimiento Jóvenes del Barrio que ha sabido organizar a nuestros hijos e hijas de la patria. El calor de la caldera del diablo se siente aquí, pero también se siente el espíritu de nuestro comandante Hugo Chávez que le permitió a estos muchachos no solamente competir en sana paz y haciendo del deporte la vida, sino que al mismo tiempo se conocieron. Bueno, contento por haber participado en estas Olimpiadas Comunales obtuviendo el primer lugar en Pelotica de Goma Juvenil. Bueno, me siento contento gracias al gobierno bolivariano por implementar esta estrategia, este Plan Jóvenes del Barrio. En las Olimpiadas participaron 408 jóvenes de los estados Bolívar, Delta Macuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Anzuategui en las Olimpiadas de Fútbol Sala, Kicking Ball, Basket, 3x3 y Pelotica de Goma. Los ganadores de cada categoría fueron galardonados con medallas y tablets para los que alcanzaron la distinción dorada. ¿Te parece tú que tienes cara el muchacho del barrio? Y ahí, indudablemente, que se expresa pues el contraste del trato que se le daban a los jóvenes del barrio durante los 40 años del Pacto de Punto Fijo y el trato y la dignificación que se le daban a nuestros jóvenes en tiempos de revolución. En aquellos tiempos era la ley de vagos y maleantes, era el planazo, era que nuestros jóvenes no podían estar en una esquina porque le caían las patrullas, los cascos blancos, existía, muchos iban a parar al dorado por el hecho de estar desempleados en un estado que no resolvía el problema del empleo de la juventud. Y en estos tiempos el gobierno revolucionario, además del trato digno que le da al joven del barrio, además de los espacios para que nuestra juventud se organice y participe activamente en el proceso de transformación de la sociedad, también están las oportunidades desde el punto de vista deportivo, se desarrollan grandes campañas en nuestras comunidades, en el barrio se desarrolla y se atiende a gran escala la materia deportiva. Fue espectacular, espectacular, yo quedé muy contento, de verdad, y a su alta que ganó también ahí algunas competencias, nosotros donde nos metemos segundos yo dije vamos a hacer repichaje para ver si clasificamos nos vamos a presentar, mira, vamos a ver las mesas técnicas de agua, también fuimos sede del encuentro oriental de las mesas técnicas, las mesas técnicas es una maravilla, las mesas técnicas nacieron allá en la alcaldía, ¿te acuerdas? En la alcaldía, en las parroquias, con el gobierno parroquial, ahora las mesas técnicas tienen una dimensión extraordinaria, porque hace de la gente organizada, de las comunidades organizadas, de las comunas, de los consejos comunales, le da el papel protagónico, de participación y protagonismo en la administración del servicio de agua, desde las fuentes hasta la distribución, vamos a verlo. Anzuategui fue sede del primer encuentro oriental de las mesas técnicas de agua, en esta conferencia se establecieron 10 mesas de trabajo y participaron 300 voceros del eje oriental, donde además intercambiaron experiencias sobre esta organización popular que garantiza el servicio del vital líquido y presentaron propuestas para aumentar la producción de este recurso. Para darle mayor conciencia a nuestros camaradas, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, del buen uso del recurso, ya sea del agua, del ambiente, de los desechos sólidos, de los desechos sólidos, cómo en verdad a nosotros empoderarnos de activar esos saberes que tenemos nosotros en nuestro subconsciente. Al avance de la mesa técnica se han venido ejecutando proyectos en la ampliación de las redes en los sectores. por ejemplo en mi caso yo vivo en Piritu, municipio Piritu, en el sector Vista al Mar, allá hemos sido beneficiados con dos proyectos de acueductos por parte de Hidroperibe. Hemos ejecutado uno y estamos próximos a empezar la ejecución de otro en una primera etapa sin próximamente ya antes de finalizar este año pero que lo hemos ejecutado. El próximo fin de semana se realizará el encuentro con las mesas técnicas de agua a nivel nacional. Esa reunión entonces será todavía más productiva podremos intercambiar todas las experiencias a nivel nacional. El fin de semana al día de ayer se reunieron en los ejes de Occidente Centro y Andes intercambiando sus experiencias mirando qué es lo que está pasando en cada zona cómo de un sitio se puede apoyar en el otro sitio porque el tema del agua es un tema de todo el país. Si nosotros no conocemos no tenemos conciencia si nosotros simplemente somos unos receptores de un servicio y la única capacidad que tenemos es para quejarnos si funciona bien o si funciona mal pero no sabemos de dónde sale el agua ni cómo se preserva ni cómo se transmite ni cómo se distribuye ni cómo hacemos para conocer su calidad del agua cómo hacemos para que nos llegue a todos cómo hacemos para conservarla nosotros le daremos el valor que tiene el agua. Con este tipo de actividades se impulsa el quinto objetivo del plan de la patria de contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. que viva la revolución que siga revolución Es maravilla. David, ¿qué dices tú eso? Yo creo que aquí además tenemos un ejemplo importante que podemos traer de esas experiencias de las mesas técnicas que fue cuando en Egido en Mérida la planta de tratamiento de agua fue rehecha y reconstruida por las comunas y aquí nosotros tenemos un problema en el maguey que pudiera justamente asumirse a partir de mesas técnicas y de las comunas que están allí y de esa forma resolver problemas importantes que se están sucediendo en el interior de Hidro Caribe y de la operación de Hidro Caribe que pareciera que hubiera un sistema fuera de control y que está produciendo unos graves e importantes impactos en algunas zonas del suministro de la ciudad y en este caso las comunas son las invitadas las mesas técnicas activadas de asumir el protagonismo que es la democratización además de la población en atender sus propios problemas de atender sus servicios de una manera directa ahorita por ejemplo nosotros un problema estructural de agua lo tiene el oeste y hemos venido haciendo trabajo desde hace dos años la planta potabilizadora de clarines el desarenador de lunares y ya ese trabajo culminado estamos avanzando en los cambios de tubería y cambiamos 7.5 kilómetros de tubería y veníamos teníamos que hacer la conexión estos trabajos le van a dar bueno un gran avance vamos a hablar de un mejoramiento sustancial porque los trabajos deben continuar nosotros hemos invertido más de 300 millones de bolívares en el oeste y nos falta todavía invertir 135 millones en varias obras ¿por qué? porque el agua que va a Píritu y Puerto Píritu es la misma agua de Clarines de la parroquia Clarines y que hay que cerrar de día de noche en Clarines para mandarle agua a Píritu y Puerto Píritu pero en el transcurso hay muchas tomas ilegales que se le envían 260 litros y tienen que subir además una pendiente el cerro de la mascota que para que el agua llegue a Píritu requiere que tenga un caudal que le dé para mantener la presión y la fuerza ¿qué pasa allí? allí con las las tomas ilegales los 260 se van debilitando y no tienen el volumen de agua no tienen la fuerza no mantienen la presión para subir muchas veces el cerro de la mascota y le causa mucho problema histórico a Píritu nosotros estamos además y a Clarines hay que cerrar de noche en la Clarines para enviar agua para Píritu nosotros ahorita logramos pasar de 260 estamos pasando a 600 litros de manera que el caudal no va a funcionar allí lo podemos ver en la gráfica a 600 litros esto nos va a permitir dos cosas uno que Clarines tenga agua las 24 horas en la parroquia Clarines dos duplicar la cantidad de agua que enviamos a Píritu y Puerto Píritu de 300 vamos a mandar 600 entonces la tubería que era la última parte teníamos que hacer la conexión había que cerrar el agua para poder hacer la conexión bueno aquello fue reunido con anterioridad con las mesas técnicas se discutió se hizo un plan de contingencia se pusieron 22 cisternas la distribución la hizo la gente y fue informando y fue informando de los trabajos ve yo quería transmitir esta experiencia porque es muy importante hicimos los trabajos sin trauma y ya ha comenzado el mejoramiento del agua sin embargo nosotros tenemos que hacer otros trabajos tenemos que separar definitivamente a Clarines de Píritu y Puerto Píritu eso implica la planta potabilizadora de Clarines eso implica nuevas tuberías implica eliminar las tomas ilegales y eso implica una ordenanza las mesas técnicas de Píritu Puerto Píritu y Clarines juntas están trabajando en una ordenanza mancomunada del agua para que tomar las medidas las sanciones etcétera para preservar el 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 buen funcionamiento del servicio mira vamos de verdad de mano con el pueblo todas las instituciones del estado vamos a ver por ejemplo el plan de cisterna ¿no? yo te he dicho que no pero vamos a verlo y lo ponemos pegado comandante hoy más que nunca estamos contigo con Dios por delante que siempre te ha bendecido el gobierno de Anzuategui desplegó este fin de semana 20 cisternas en la zona oeste para el mejoramiento sustancial del servicio de agua potable tras los trabajos que realiza el gobierno revolucionario para expandir la capacidad de la planta al YAY este operativo abasteció a los habitantes de Píritu Puerto Píritu y Clarines y la zona rural de estos municipios diferentes capacidades estamos hablando de 6, 8 y 6 mil litros de agua respectivamente para surtir y empezar pues desde hoy el trabajo de suministrarle agua potable a las diferentes comunidades hoy iniciamos el sector parcelamiento del municipio Píritu todo lo que tiene que ver con ese sector que es bastante amplio y por eso se adelantó 24 horas antes de lo previsto del plan para cumplir con la meta establecida gracias a Dios mandaron las cisternas de agua que nos sirve de gran ayuda para la comunidad y nos estamos enfocando en la necesidad del pueblo con esta obra se distribuirá agua a las 24 horas a la población de Clarines mientras que en Píritu se duplicará el servicio del líquido el gobierno revolucionario de Anzuategui inspeccionó los trabajos de interconexión de la tubería de 5.8 kilómetros y 26 pulgadas ubicada en Clarines que con su puesta en marcha duplicará la producción del mejoramiento sustancial en la zona oeste del estado como estaban previstos la última etapa de la obra inició a las 2 de la madrugada con la participación de 80 obreros quienes divididos en 4 puntos de trabajo iniciaron el proceso de soldadura hicieron mantenimiento general a los equipos de transformación eléctrica las cuadrillas de hidrocaribe hicieron mantenimiento a la piscina del desordenador se hicieron mantenimiento a los tableros eléctricos se cambiaron contactores se corrigieron las condiciones de cableado se hicieron mantenimiento a podas y árboles en la línea de alta tensión y un conjunto de actividades tendientes a aprovechar esta parada de 24 horas para hacerle los mantenimientos necesarios a la tubería el ingeniero Martínez anunció que tanto la planta potabilizadora de Santa Clara como la toma de agua el YAY fueron sometidas a una extensiva jornada de mantenimiento aprovechando la parada de sus actividades con el objetivo de garantizar un óptimo funcionamiento de sus operaciones con estos trabajos se reinició el suministro del recurso hídrico a la planta potabilizadora de Santa Clara con la diferencia de que ahora la planta pasó a procesar de 300 litros por segundo a 600 litros lo que se traduce en más agua a más hogares que maravilla tuviste todos los trabajos y tenemos que seguir todavía nos falta invertir allí 135 millones en 4 o 5 obras más que tenemos que hacer ¿cuál es tu comentario? ¿dudo alguna? avanzando en un cambio de esquema total profesor fíjese anteriormente no se priorizaba la necesidad de agua para las comunidades de toda la zona oeste no se priorizaba no se tomaba en cuenta ¿por qué? porque no estaban los grandes intereses económicos focalizados ahí en el marco del desarrollo de la política socialista se toma en cuenta una necesidad acumulada y se ataca eficientemente en primer lugar y en segundo lugar los trabajos optimizados integrando lo que es la labor de mantenimiento y recuperación a lo que son las obras para optimizar el tiempo nosotros ahí mientras tanto tuvimos con los camiones cisterna 22 organizados con los consejos comunales y no sufrió el pueblo problema mira ahí hemos invertido más de 300 millones ¿verdad? vamos a invertir 135 más en Anaco se invirtió 325 vamos a invertir ahora 450 más en el oeste no solamente Espíritu Puerto Espíritu y Clarines no el oeste también tiene Bocaduchire que venimos a hacer unos trabajos con la represa La Tigra ¿verdad? y este se hizo una inversión importante hasta con los buzos se cerró la fuga bueno se cambió la tubería y en este momento no tiene problema eso nos llevó a hacer una inversión para el agua de El Atillo La Cerca ¿eh? allí mismo y en el oeste nosotros tenemos otro eje que es Guanape Valle Guanape Guanape Valle mejoramiento allí en Guanape una inversión de 92 millones de bolívares se está haciendo con la EPS de la Alcaldía de Carvajal para Guanape y Valle Guanape que ahora el presidente nos aprobó 425 para Campaura ¿verdad? y estamos invirtiendo 200 millones en el acueducto de Soledad o sea la inversión en agua es extraordinaria además de todos los trabajos que hemos tenido que hacer en la planta José Antonio Anzuategui producto del sabotaje que allí se hizo que nos ha permitido retomar las cosas para actualizarlas y aspiramos la mayor inversión debe ser nada menos que en PDVSA con conversión profunda en el norte para pasar de 3000 litros por segundo a 6000 litros por segundo aquí en el norte agua para 50 años esos trabajos de PDVSA son unos 250 millones de dólares que tiene que invertir PDVSA en esa asignación la inversión que estamos haciendo en agua es muy importante ¿no? a mí me gustaría un comentario rápido tuyo que eres alcalde y que sabes cómo es la cosa porque ya también hicimos trabajo allá en Santa Ana el tema del agua es un poco complejo y no es poca cosa las labores que se están realizando para resolver una problemática que como lo decía Castro es acumulada de tantos años de abandono de los gobiernos de la Cuarta República que no priorizaban esto como un problema para nuestras comunidades por cuanto no les interesaba es ahora cuando un gobierno responsable preocupado por la gente está haciendo estas grandes inversiones y que el municipio de Santa Ana también han llegado recordemos la inauguración de la estación de rebombeo donde Santa Ana aumentó su capacidad de almacenamiento se sustituyeron tuberías y bueno vamos avanzando en ese sentido positivamente mira hemos estado distribuyendo las canaimas a los maestros entregamos las canaimas a los educadores en el municipio Simón Rodríguez hoy entregamos las canaimas a los educadores del municipio de Santa Ana ven como hemos venido marchando en la entrega de las canaimas 18 mil canaimas a 18 mil maestros en el estado de Anzuategui vamos a verla el gobierno bolivariano nuevamente vuelve a entregar equipos canaima a docentes de Anzuategui en esta oportunidad fueron beneficiados 899 educadores del municipio Simón Rodríguez de los 4 mil ya distribuidos en los planteles de la región para fomentar la retroalimentación entre niños y el educador en esta entidad oriental se prevé entregar 18 mil equipos canaima para estar a la par de los avances de la tecnología la canaima es un instrumento de trabajo una herramienta que está dotada de todos los planes de estudio de los programas de los contenidos y orientaciones y además tiene el acceso a internet que el maestro puede tener acceso a cualquier información ya hay 94 mil niños del año pasado con canaima este año se están entregando 94 mil canaimitas más debemos cerrar el año con más de 180 mil niños con su canaima en el caso de los educadores son 18 mil en el estado nosotros estamos completando hoy las 4 mil canaimas entregadas estoy sumamente agradecido por el gobierno revolucionario y le damos gracias primeramente a Dios todopoderoso que sin él no somos nada aquí y por la iniciativa de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría y a los lineamientos seguidos del presidente Nicolás Maduro y también el gobernador del estado que ha permitido que tengamos esta herramienta que es de gran importancia para la educación de los niños y bueno dándoles las gracias al gobierno revolucionario por esta entrega de las canaimas la cual es una herramienta importante y nos ayudará en la formación de los niños y niñas de la patria gracias al comandante eterno Hugo Chávez Fría durante la actividad el mandatario regional aprovechó para entregar 87 titularidades de tierra a habitantes de la zona sur así como 3 sillas de ruedas y una andadera para adultos esto con el fin de garantizarle la mayor suma de felicidad posible al pueblo del sur con rotundidad cuando el pueblo se sabe a organizar comentario ahí Ale David bueno esto es la prueba del impacto tú como educador digamos qué significa cuando estos estudiantes con estos niños cuando estos educadores tienen acceso a tal instrumento ¿ustedes acuerdan cuando Chávez llegaron decían ese tío va a eliminar las computadoras de las escuelas Chávez ha entregado 4 millones de canaimitas a los niños y ahora tenemos canaima para todos los educadores y tenemos tablas para todos los mayores de cuarto, quinto y sexto año y yo quiero hacer un anuncio ya nos están empezando a llegar a las tablas de los estudiantes universitarios del estado bueno ahora esto cómo medir el impacto porque uno uno viene de una educación donde no había computadora ni había acceso había que ir a la biblioteca nacional para ir a buscar los libros así es y sacar fotocopias bueno no yo ni fotocopias se podía sacar no alcanzaba la plata pero el impacto que esto significa en la educación yo creo que va a tener que pasar un tiempo efectivamente para poder ver cómo es el resultado yo antes me asombraba que en Japón los muchachos no llevaban libros sino llevaban la computadora y no entendía oye pero no aquí también los muchachos no necesitan libros los tienen porque compramos 30 millones de libros para nuestra escuela la colección bicentenaria 30 millones de libros ojo pero también 4 millones de canadimistas para los muchachos ¿ves? y los muchachos tienen los libros la colección bicentenaria tienen pero es que ahí tienen todos los planes de estudio están ahí todos los programas de estudio los tienen ahí pero además se mete en internet y puede ver otras cosas por lo que le dé la gana y además puede usarla como máquina de escribir moderna para escribir ¿ves? eso es lo que hacen los japoneses escriben en la computadora leen en la computadora sacan los textos de la computadora y nos llevan cuadernos pero nosotros necesitamos que los muchachos no dejen de escribir como que no dejen de leer la canadima no puede sustituir los libros ¿verdad? ni la escritura puede ser sustituida por una computadora eso por eso te comentaba que el impacto que sobre la sociedad va a tener este salto cualitativo que digamos la dimensión de como un niño y un educador que pasan entonces todos estos procesos y de ver como esto va a resultar en una sociedad además en estos ambientes pero fíjate nosotros no solamente hicimos en el Tigre entrega de canadima eso fue en el marco de un gobierno de calle vamos a ver las otras actividades que se hizo en el Tigre gobierno de calle en el Tigre el gobierno bolivariano continúa desplegado en la calle con el pueblo el gobernador Aristóbulo Isturis visitó obras que se encuentran en ejecución con la finalidad de inspeccionarlas y brindarles una rápida respuesta a la ciudadanía seis proyectos actualmente hay en el municipio Simón Rodríguez dentro de ellas está la entrada a la jurisdicción que contempla la ejecución de aceras y locales en el sector El Arco construcción y mejoras del parque Los Chaguaramos obra que se ejecuta por la gobernación y la alcaldía de la gran ciudad del Tigre igualmente en la avenida Cubala se inspeccionó el parque Biosaludable acción que garantiza el buen vivir de la comunidad del Tigre recuperando espacios para el esparcimiento y el entretenimiento todo esto verdad que estamos viendo es lo que va a generar un cambio para que tengamos una transformación total desde el punto de vista estructural la vialidad en la entrada del Tigre la inversión como ha dicho Jesús hasta ahora ha sido de 25 millones de bolívares pero que va a pasar de 35 millones de bolívares porque todavía el asfalto cuesta como 12 millones aproximadamente en el marco de un solo gobierno para darle un cambio y la entrada del Tigre se convierta verdaderamente en una entrada digna y aquí nosotros estamos contemplando un kilómetro 100 kilómetros de lo que es avenidas toda la avenida acera blocares cunetas la ampliación del arco el alumbrado público y finalmente le vamos a colocar 7000 toneladas de asfalto dentro de las obras en ejecución se encuentran también la construcción de la parada inteligente en su segunda etapa que cuenta con una inversión mayor a los 21 millones de bolívares la modernización del complejo cultural Simón Rodríguez obras que suman a los más de 121.813 millones de bolívares que el gobierno bolivariano invierte en el pueblo del sur triunfador nuestro lema es la paz y el amor vamos a ver las fiestas del asfalto seguidito a no comentar mucho del tigre pues es una maravilla a través de la organización responsabilidad y el trabajo en equipo el consejo comunal del sector el espejo 2 de la ciudad de barcelona materializa sus proyectos de bienestar social de la mano del gobierno bolivariano la fiesta del asfalto transformó las calles venezuela oriente y montes con la colocación de más de 2000 toneladas de mezcla asfáltica estas vías ahora también lucen demarcadas así como alumbradas gracias a la instalación de 60 bombillos hasta ahora se han aplicado 503 mil toneladas de asfalto para la recuperación de la vialidad en la zona metropolitana del estado con este plan vial se han intervenido 122 sectores rehabilitando 1.085 calles aquí hay una revolución un pueblo consciente que sabe quiénes quiénes son las personas que están trayendo el cambio acá y solo en revolución aquí se nota el cambio y como le dije aquí son calles de más de 20 años sin asfaltado y se están beneficiando dos consejos comunales el estudio técnico implementado por nuestro gobierno regional y local se abordó esta comunidad donde se implementaron más se colocaron más de 2000 toneladas de asfalto que donde había un abandono de más de 40 años y que bueno hoy gracias a Dios la comunidad se siente alegre está contenta en la actividad se transfirieron recursos para obras en beneficio de la comunidad y de esa manera garantizar el buen vivir de los habitantes de este sector barcelonés eso es lo que tiene que hacer pero mira nosotros estuvimos además en fiesta del asfalto en Freite Santa Rosa de Tácata allá en una comunidad indígena vamos a verla a través de la fiesta del asfalto se entregaron ocho calles en la comunidad indígena Santa Rosa de Tácata en el municipio Pedro María Freites de la entidad con la aplicación de 3000 toneladas de capa asfáltica con este plan vial ya suman más de 235 mil toneladas de asfalto colocadas para la recuperación de la vialidad en la zona centro de esta región del oriente del país hay que reconocer el trabajo de nuestro presidente Nicolás Maduro el trabajo de la fiesta del asfalto de nuestro gobernador Aristólic Ture y le damos las gracias a Pedro León a Ologio del Pino por la fiesta del asfalto PDVSA una articulación con PDVSA nosotros hemos logrado echar este asfaltado con estas obras se mejora la calidad de vida de los habitantes del sector y se ratifica el legado del comandante Hugo Chávez de darle la mayor suma de felicidad posible al pueblo de esta manera se nos dignifica a nosotros que hemos sido excluidos durante muchísimos años y el gobierno bolivariano nos está dignificando en lo que es recuperando nuestras calles nuestras vialidades nos sentimos muy contentos agradecidos de esta iniciativa del gobierno bolivariano tanto regional como local y nacional durante esta actividad se hizo entrega de instrumentos musicales canastillas kits deportivos material de manualidades y uniformes escolares para la escuela básica de la comunidad La Isla con esta política de gobierno hasta ahora con la colocación de 841 mil toneladas de mezcla asfáltica se han rehabilitado 1.660 calles de 122 sectores populares de la región que era la piragua de Guillermo que maravilla un comentario camarada si bueno indudablemente indudablemente que es una gran inversión social no es cualquier concha de ajo lo que aquí se está invirtiendo es inversión social no es negocio lo que se está haciendo y que aún con el barril de petróleo a 37 dólares el barril aquí el gobierno revolucionario no deja de invertir pues en el beneficio del pueblo en obra de infraestructura pero también avanzando en su organización y la elevación de su nivel de conciencia como sucedió en el evento de las mesas técnicas de agua yo voy a saltar algunas porque el tiempo nos atropella pero yo no voy a dejar de leer algunos mensajitos gracias gobernador por habernos traído al presidente maduro a NACO que Dios lo bendiga y bendiga esta revolución buenas noches gobernador gracias por hacer de los logros de la revolución un éxito en Anzuategui buenas noches gobernador la comunidad de NACO está muy agradecida con usted y con el presidente maduro por habernos dado esa planta de agua mil gracias 23 de enero está contento con tu visita mi negro gracias a Chávez seguiremos adelante por esta revolución gobernador te esperamos el 29 de marzo de Barcelona necesitamos hablar contigo gobernador estamos full agradecidos con usted y con nuestro presidente gracias también al alcalde Marcos Ramos por la ayuda que están dando con el problema del agua señor gobernador el CDI de Mesone está siendo azotado por el AMPA vamos mano dura queremos una OLP en este sector porque la delincuencia está fuerte gracias mi negro por estas caminatas por estas canaimitas que nos entregaron a los docentes así seguimos adelante en esta revolución mi negro estamos llamando desde el viñedo gracias por tanto amor a tu pueblo Carmen Martínez gracias Carmen Aristóbulo la familia García en Cardonal te mandan un besote sigue así negro así es que se gobierna gobernador seguiremos adelante con este legado del comandante no descansaremos hasta ver una asamblea roja rojita gobernador estamos pendientes con lo del aumento gracias por habernos tendido una mano con eso Carlos Buriel bueno son algunas de los comentarios y yo que tengo al alcalde aquí de Santa Ana estuvimos todo el día desde las 9 de la mañana hasta hace poquito que vinimos para acá hicimos 11 actividades vamos a verla vamos a verla vamos a ver si la recogieron todas durante un despliegue de gobierno de calle en el municipio Santa Ana el gobierno bolivariano de Anzuategui inspeccionó la escuela Pueblo Nuevo donde certificó la rehabilitación integral de diversas áreas gracias a la entrega de recursos a los consejos comunales asimismo supervisó la institución anexo jardín de infancia donde entregó bolsos escolares certificados a los consejos comunales y aprobó 500 millones de bolívares para la rehabilitación de la cocina y de dos salones muy contento porque nos van a reconstruir la cancha y la cerca que está todo rota y nos van a poner el techo le doy muchas gracias al gobernador del estado por toda esta rehabilitación que le hizo a través del consejo comunal a la escuela Pueblo Nuevo donde se colocaron rejas para la protección de las puertas donde se colocaron donde se hizo mantenimiento a los aires acondicionados también se hizo la compra o la adquisición de un tanque para colocar un filtro para que los niños tengan donde para que los niños tengan para tomar agua y mejoras en los fregaderos de la cocina de igual modo fueron entregadas 127 canaimitas a docentes para el fortalecimiento de la educación me siento muy contenta por obtener esta herramienta para trabajar así con los niños de esta manera trabaja el gobierno bolivariano para la consolidación de la educación del semillero de la patria alí comentario si un gobierno de calle bastante completo donde el pueblo santanero salió a la calle profesor a ver pues estas importantes obras el poder popular demostró una vez más saber trabajar ejecutar correctamente los recursos que usted les transfiere esta vez en dos instituciones educativas que quedaron a la perfección climatizada rescatada entregamos más de 120 canaimas a los educadores como un beneficio y también herramienta de trabajo pues para que ayuden por supuesto a la educación de nuestros niños un gobierno de calle muy bien recibido por el pueblo santanero de un alto impacto político en dos escuelas esas escuelas fueron transferidos los recursos al consejo comunal y las dejaron bella las dos una maravilla una fue en la escuela 044 en el primer y la otra la escuela la palencia la palencia ambas la escuela la palencia la cocina quieren ponerla bien bonita le quieren poner cerámica le transferimos 500 mil bolívares al consejo comunal adicional para que hagas ese trabajo y otra actividad hicimos si aparte de eso profesor inspeccionamos la planta procesadora de yuca marca para alimentos concentrados ya le falta poco la tenemos le falta poco vamos a verla cumpliendo una vez más con el legado del comandante Chávez el gobierno revolucionario de Anzuategui inspeccionó la planta procesadora de alimentos balanceados para animales ubicada en el municipio Santa Ana para el próximo mes de noviembre está pautada la inauguración de esta fábrica que genera actualmente 12 toneladas de alimentos nosotros hemos desarrollado tres etapas una primera etapa con una inversión de 10 millones de bolívares una segunda etapa 10 millones de bolívares más son 20 estamos terminando la tercera etapa que fueron 6 millones y nos falta la última etapa que es una inversión de 8 millones 670 mil bolívares eso no va la inversión va a salir por 34 millones 600 mil bolívares de esta planta procesadora de yuca en el estado de Anzuategui alrededor pública tenemos 2 y privada hay alrededor de 3 como 5 pero esta base de verdad es bien importante porque tiene una capacidad de procesamiento de 8 toneladas a 10 estamos ya en la última inspección ya para arrancar de esta planta procesadora de yuca amarga que servirá por supuesto para alimentar el rebaño de cerdo pollo ganado en este empeño que tenemos por fortalecer la producción pecuaria en este caso la inversión de la obra supera los 30 millones de bolívares la misma generará empleos directos e indirectos a los habitantes de este municipio de la zona centro de la entidad una maravilla la planta yuca porque va a reforzar lo que es el suministro de alimentos para animales que en estas épocas pues de fuerte sequía y de guerra económica escasea es importante con las escuelas recuperadas las canaimas allá se recuperaron 6 escuelas así es con transferencia directa de recursos al poder popular al poder popular la entrega de las canaimas a todos los educadores la planta yuca la fiesta del asfalto la tenemos allí vamos a ver la fiesta del asfalto en Santa Ana a través del gobierno de eficiencia en la calle desplegado en el municipio Santa Ana el gobernador de Anzuategui caminó junto al pueblo para constatar la rehabilitación de 6 calles con la política de gobierno fiesta del asfalto donde se colocaron 1750 toneladas de asfalto en 1425 metros lineales hoy en día podemos decir que gracias a la revolución esto es posible porque en la cuarta república esto no se veía a través de esta comunidad de este gran sector se están repartiendo alrededor de 1750 toneladas de asfalto y esta calle que estamos hoy estrenando son 345 toneladas de asfalto que esto es gracias a la revolución hecho en socialismo gracias al alcalde bolivariano a Luis Javier Muñoz a nuestro gobernador Aristóbulo Isturi desde el sector Las Flores 2 el mandatario regional invitó a las comunidades a realizar asambleas de calle para que presenten sus proyectos para la mejora del servicio de sus sectores y mira también tuvimos vivienda vamos a ver la vivienda el gobierno revolucionario de Anzuategui a través de la gran misión vivienda Venezuela entregó 82 casas en 8 municipios de la entidad habitantes del sector Algarrobo del municipio Santa Ana donde se adjudicaron 10 viviendas agradecieron ser incluidos en este plan habitacional ideado por el gigante de la patria Hugo Chávez me siento bastante agradecida contenta feliz bueno por esta vivienda sola la verdad no lo hubiese hecho estoy contenta mi hija está súper emocionada bueno agradecida con el gobernador acá con el candidato Felipe con nuestro alcalde Ali Muñoz y bueno y con el presidente Nicolás Maduro también se inspeccionó el terreno de lo que va a ser el complejo habitacional Hugo Chávez para la construcción de 50 nuevas viviendas el urbanismo va a contar 48 viviendas cada uno de 75 metros cuadrados son viviendas bifamiliares contamos con todos los servicios va a ser asfaltado cerrado el urbanismo y bueno trabajando acá para la nueva PDVSA y de la mano con la alcaldía con la gobernación gracias a la puesta en marcha de esta gran misión hasta la fecha en la geografía regional se han entregado 51 mil 893 viviendas y en ejecución van 19 mil 572 casas para seguir brindando el buen vivir al pueblo bueno demasiado tuvimos que atropellar esto y saltar un poco porque le metimos mucha carga porque la semana pasada no tuvimos el programa yo quiero terminar el programa invitándolos a todos a que nos acompañen mañana nada más y nada menos que Corazón Llanero pero el sábado tenemos nosotros en Playa Manza el histórico acto que le hacemos a Alberto Lovera en Playa Manza de Lechería donde apareció el cadáver de Alberto Lovera después de ese crimen cometido contra el luchador social Alberto Lovera y el camarada militante del Partido Comunista lo que pasa es que todos los años debemos hacerlo allí este año por la fecha que nos cayó atravesada vamos a hacerlo el día sábado junto con el acto y homenaje a Ali Primera y mañana ay mañana como hacía el hombre aquel de fútbol recuerden a Corazón Llanero a las 4 de la tarde en el paseo de la Cruz y el Mar desde las 4 de la tarde el paseo de la Cruz y el Mar en Puerto la Cruz Cristóbal Jiménez Armando Martínez Reina Lucera Mirael Comenare Fernando Tobar Rogelio Ortiz Francisco Montoya Fernando Tobar José Gregorio Quendo Cheo Hernández Prisco Freddy Salcedo Antonio José Aguilar Cristina Maica Mayra Castellano Fabiana Ochoa Mayra Tobar Rey Armas Romer Rodríguez Yoreli Salcedo Gino González Aníbal Mesa Roberto Metuzzi Mesuti Winston Vallenilla y el Teniente Calona hijo digno del comandante ¿me pone una musiquita ahí? vamos a escuchar al comandante Chávez que nos cierra esto cantando Chávez cantando Ay 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 Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña patrona de mis cantares No hay llano como el de Apure, el guarico y sus palmares Donde la copla llanera sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana Y en mi mente se desgrana, tu belleza soberana Cuando voy por los caminos, la soledad me acompaña Le presto mucha atención al susurrar de las palmas Que juguetean con el viento como novios que se aman El rojo sol de la tarde, sobre mi llano coplero Canta paisajes de encanto, llena de luz el estero Nubes de color azul cruzan el cielo llanero Una bandada de garza va con rimbo hacia el garcero Viene la noche serena y tiende su manto negro Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo A recorrer tu sabana, para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente Desde que estaba pequeño, cuando estoy lejos de ti Con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro Así culmina, diálogo bolivariano Anzo Ategui En socialismo, mejor gestión, eficiencia mayor Con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video